¡Súper, súper bien! Bienvenidos otro día más a mi canal. Muchísimas gracias por verme y acompañarme una semanita más. Lo primero que tienes que tomar en cuenta es que si todavía no tienes un portafolio que mostrar, pues te recomiendo que abras tus redes sociales como Community Manager o que abras una red social como una agencia de publicidad. ¿Por qué? En algunas oportunidades, cuando estamos comenzando, no tenemos un portafolio. Y entonces lo mejor que podemos hacer es mostrar algunos casos de éxito, que este éxito puede ser tu misma cuenta como Community Manager, como marca personal quizás, o como agencia de publicidad. ¿Qué sucede si solamente tienes una sola referencia y la persona o el cliente potencial quiere ver como más referencias? Te recomiendo que al inicio abras diferentes cuentas, es decir, una como marca personal, por ejemplo, otra como agencia de publicidad, por ejemplo, y otra de algún amigo o alguien que conozcas que esté también comenzando y no sepa mucho de manejar redes sociales, tú dile que te la cuenta. Obviamente si la persona no tiene presupuestos no los cobras, hazlo simplemente como un favor, porque al final esto te va a beneficiar directamente a ti porque vas a poder mostrar un portafolio. Cuando tengas esto, trabájalo como si de verdad fuese un cliente, es decir, vas a trabajar estrategia, vas a trabajar marketing y contenidos, redes sociales, publicidad, todo lo que enfoca ser Community Manager y manejar una cuenta de un cliente, esto lo vas a hacer para ti y para las otras cuentas que tienes. Una vez hecho eso, ahora sí vamos con el portafolio. ¿Qué te recomiendo? Primero que si tienes la posibilidad de pagarte una página web, págalo, para que puedas colocar allí tus trabajos o para que puedas colocar allí los clientes con los que has trabajado, o sea, todas las cuentas que vayas a manejar, porque al final pues vas a hacer un trabajo y colocas siempre una descripción de que, bueno, este cliente comenzó de esta forma y yo le ayudé de esta forma, ¿vale? Es como más o menos una reseña que hiciste con cada cliente o que haces con cada cliente si todavía son tus clientes actuales, ¿vale? Entonces, esto lo puedes crear como una especie de sección en tu página web, algo así, algo así por el estilo. Si no tienes muchos clientes, si puedes hacerlo cliente por cliente, pues te va a ayudar mucho a la hora de llenar espacio, por decirlo de alguna forma, y te va a ayudar mucho a pues saber más o menos cómo vas a trabajar. La segunda recomendación que te doy es que puedas crear como un PDF hecho, piensa en PowerPoint, o con el programa que mejor te gusta trabajar. ¿Cómo puedes hacer esto? Pues creas un quién eres, obviamente esto es súper importante porque a lo mejor a la persona pues le interesa tu portafolio, pero no sabemos bien quién eres y qué es lo que haces, entonces siempre es importante colocar tu elevator speed. Lo segundo es que coloques ya tus casos de éxito con los clientes que has trabajado, bien sea así por proyectos, qué hiciste también con cada cliente, qué tipo de programas manejas, qué herramientas de analítica manejas, cuál es tu experiencia con cada una de estas herramientas o con cada programa de diseño, entre otras cosillas, ¿vale? Lo segundo que puedes utilizar también es tu Instagram, es decir, tu Instagram o tus redes sociales, mostrar trabajos, casos de éxito, puedes mostrar plantillas de cómo trabajas. Lo otro que sí te recomiendo muchísimo es que trabajes la parte gráfica de los clientes, es decir, ok, ya tenemos cómo es el resumen que hicimos con ese cliente, vamos a explicarle un poquito con texto y todo esto, pero también la parte gráfica es importante. Yo siempre hago algo como esto que de verdad me gusta muchísimo muchísimo porque muestra el trabajo de forma rápida y visual, es decir, allá ahí ven qué cantidad de seguidores tiene en la cuenta, cómo trabaja ese cliente y si tengo la oportunidad coloco el porcentaje de engagement que tiene en la cuenta. Esto es importante a la hora de que ellos vean cómo interactúo con el usuario. Esto también es importante porque ellos pueden revisar cómo es la interacción con el público en general, cómo interactuamos con el consumidor, si la respuesta del consumidor es buena para el cliente o no. Entonces sí es muy importante también que coloques este tipo de cositas, ¿vale? Entonces yo te voy a enseñar a hacer esto, que esto lo hago en Illustrator y también te voy a enseñar a hacer un PowerPoint para que puedas, una vez hecho esto, colocarlo dentro de tu PowerPoint, exportarlo PDF y puedas ya tener tu portafolio de servicios, ¿vale? Este video va a tener una segunda parte que va a ser el tutorial, para no ser este tan largo. Es importante también que tengas en tu página web, si ya tienes la posibilidad de tener la página web, que coloques los testimonios, bien sea en video o en texto con clientes que ya has trabajado. Esto es importante porque te va a dar muchísima mayor credibilidad en tu trabajo y en todo lo que haces. Así que nada, espero que te haya gustado este video, cuídense mucho si les quieres un montón, un montón y nos vemos la siguiente semana. Un abrazo y un beso a todos. Chao.